La esencia no es imposible a los ojos, lo esencial es aprender a irme a buscar. Dar y compartir, aprender a preguntar, una forma diferente de soñar. ¿Dónde ir? ¿A dónde estaría? ¿A dónde vamos a ir? ¿A qué nos invitamos? ¡Nos invitamos a las fiestas patronales! ¡El 15 de mayo te esperamos a las 10 y media! ¡Dale, te esperamos! ¡Beniten, no faltes! ¡Chau!